Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de las pausas activas en el entorno escolar. ¿Qué es una pausa activa? Bueno, es un momento de activación que permite un cambio en la dinámica escolar, en donde se puede combinar una serie de movimientos que activan los sistemas músculos esqueléticos, cardiovascular, respiratorio y cognitivo. Las pausas activas consisten en realizar pequeños descansos con actividades en movimiento durante la jornada, que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y debe ser dirigido por el maestro en frente del grupo. Las pausas activas permiten influir en la atención de los estudiantes y mejorar su aprovechamiento. Realizar una pausa activa escolar por 5 minutos cada 30 minutos de clase durante la jornada permite romper con la rutina y ayudar a que los estudiantes y docentes estén más alertas y receptivos. Algunos de los beneficios de las pausas activas en los alumnos son la mejora de las condiciones para el aprendizaje, además fortalece las funciones cognitivas y la educación emocional, incrementa la atención y la comprensión, estimula la creatividad, desarrolla las habilidades motoras fina y gruesa, activa la memoria, promueve el trabajo en equipo, potencia el desempeño en lenguaje, matemáticas, inglés, ciencias y escritura. Por eso es tan importante que cada centro educativo pueda realizar pausas activas en estos momentos donde el distanciamiento físico no permite muchos juegos de contacto con sus iguales pero va a ayudar a que mejore el desempeño académico de cada estudiante.